qué tal sean bienvenidos a otro vídeo más de su canal el salvador en el campo siempre es agradable estar platicando aquí con ustedes no nos vemos así pero se siente verdad que interactuamos yo leo mucho sus comentarios ya que eso nos retroalimenta de contestar los trato ahí de contestarlos todos les digo que me emociono ahí contestando de sus comentar los trato de leer todos no les voy a mentir no los he leído todos pero estoy en ese proceso y de verdad de verdad espero hacerlo aquí estamos con imágenes de la ganadería gs aquí con el ganado importado que maneja tonchopan y sorto algunos traídos desde costa rica y unos ejemplares muy bonitos que van a ver en este vídeo tienen el orec usera digo estos porque otros vídeos no los he mencionado pero si también maneja esa línea de carne así que esperamos que les pueda gustar aquí los las imágenes que van a ver y estoy recopilando sus preguntas que lo ponen bueno la que más se repite es la de los precios ya hemos hablado bastante de eso y les prometo que siempre estamos trabajando para poderles dar la mejor información solo espero que puedan disfrutar de este vídeo y todo lo que van a ver aquí pues pregunten ahí por el contacto de don giovanni sorto pueden hacerlo con mi persona con cristian estamos para servirles verdad así es que ya mucho hablaba ya vamos a hacer un vídeo donde no pueda extender más por hoy solo los quiero dejar con estas imágenes y que ustedes puedan disfrutarlo y de antemano agradeciendo siempre el apoyo que lo dan como canal el salvador en el campo y y y y hace cuánto tiempo parió esta y y este es del toro acá que tienen o por inseminación invito pero que pueda eliminación es y esta clase de animales son únicas así del color existen y 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 si no lo ha agarrado bien a la cría como no después de ir viendo y pinta el color ya va buscando mamar si Ahí. ¿Lo recibe, eh? Sí. ¿Lo recibe ahí? No quiere venir aquí, de aquel lado. ¿Y qué va? A ver si se agarra bien. A ver si se agarra bien un potrero. A ver si se agarra bien. Ah, muévalos un poquito entonces. O déjeme uno ahí nomás. Y mueve los otros para acá. A ver si se agarra bien un potrero. Bien, ahí va. Sí. Ya sé. Sí, bien. No dejamos los dos. Va Seguir también Nunca había visto así una de las características y el tamaño así Está chulo Este es como un tiene de brahman 10.000 dólares Bien imponente Para bien Sí Sí Gracias por ver el video.